Vamos a volver al móvil porque tenemos que volver a Buenos Aires. Así está nuestro compañero Hernán Fundes para darnos más información. Vamos a consultarle a Hernán. Hernán, ¿qué novedades hay? Rocío Fonti ya está aquí en Comodoro Piel, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Paduán. Entró hace unos minutos nada más por esta puerta en la que nosotros estamos. Lo hizo caminando. Sus abogados ingresaron a este playón de estacionamiento en una camioneta. Se encontraron en el lugar e ingresó directamente para subir al piso cuarto de este lugar. Estos tribunales que están en retiro en la capital federal. A las 10 de la mañana es el acto de indagatoria. Llegó unos 20 minutos antes Alberto Paduán. Llegó con gesto adusto, mirando su teléfono celular, inclusive en el playón de estacionamiento. Casi sin levantar la mirada por algunos momentos. Pero ya está aquí y está también el juez federal Claudio Bonadio. Bonadio es el que le va a tomar la indagatoria este acto al que el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario asiste bajo sospecha. Pero que por supuesto en definitiva es su acto de defensa. Es un día de bastante viento, escucharán ustedes. Bueno, por el que en definitiva tiene que prestar declaración indagatoria a Paduán. En principio va a presentar un escrito, lo va a hacer por intermedio de sus abogados. El vino igualmente de manera presencial. Les decía que llegó a las 10 menos 20 de esta mañana. A las 9.35, es decir 5 minutos antes, arribó en su propia camioneta como lo hace todos los días el juez federal Claudio Bonadio. Cuarto piso, el lugar señalado. Cuarto piso y la Secretaría 21 del juzgado criminal aquí en Retiro y en los tribunales de Comodoro Pi. A donde en estos momentos ya está en la puerta el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Excelente. Esperemos entonces a ver si a la salida, ya que entraron, como decías vos, con un gesto tan adusto, muy alejado de los micrófonos. El 3 está ahí con Hernán Funes para saber si podemos recuperar algún tipo de declaración. Teniendo en cuenta que también se los veía días antes, y vos lo decías recién Hernán, con mucha tranquilidad. Claro. Considerando que no están vinculados realmente con esta causa de los cuadernos en las que sí se han visto afectados otros empresarios. ¿Algo más que nos quieras agregar Hernán? Simplemente decirles que no hay un tiempo previsto de cuánto puede llegar a durar. Sí sabemos que vino, sabemos que se presenta de manera presencial, que su escrito va a decir que en el año 2015, cuando Centeno registra un pago en las oficinas de Vicentín, a Nelson Lazarte, parte del Ministerio de Planificación, él ya no era directivo de aquella firma y que además Vicentín no tuvo ni contratos de compra ni de venta para con el Estado. Pero bueno, hay otra parte, y yo le decía es la parte subjetiva, y es que los registros del cuaderno 8 hablan más bien no de negocios o de empresarios que daban retornos por negocios que hayan concretado, sino más bien empresarios amigos y entre los que allí podría sí incluirse Alberto Padoan respecto de debido como parte de la recaudación ilegal para lo que fue la campaña presidencial. Bueno, ya está Alberto Padoan, va a presentar un escrito, vamos a ver si responde o no preguntas y si va a hablar o no con el 3 una vez que culmine este acto formal. Bien, ha quedado clarísimo las dos partes, bien lo remarca Hernán, separando justamente las cuestiones o valoraciones subjetivas que se pueden hacer de los vínculos que existieron a partir de lo que decía recién, declarar a Avellaneda la locación de Padoan como la ciudad del biodiesel por el propio debido, vínculos que imagino que no se pueden tocar y no se van a tocar dentro del juzgado de Bonadí, Hernán. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Primero que si responde preguntas seguramente va a estar más expuesto a este tipo de respuestas, ¿no? Las respuestas que son las subjetivas, las que en algún momento dio por ejemplo en Telenoche, donde dijo que conocía perfectamente a De Vido, que lo había invitado al norte, que conocía a Barata, el número 2 del Ministerio de Planificación, que lo conocía a Lazarte, el secretario privado de Julio De Vido. Lazarte además es el hombre clave en esta maniobra porque es el que aparece yendo a retirar un pago, según los registros de Centeno, una caja con un millón de dólares de presidente Luis Espeña de I-74, que son únicamente oficinas de Vicentín aquí en Buenos Aires. Pero bueno, todo está por verse y está por verse en este lugar. Son los tribunales federales de Comodoro Pi. En el cuarto piso ya está entonces el presidente de la Bolsa de Rosario. Bien, Hernán, vamos a estar atentos entonces a la salida de Alberto Pauhan para ver si podemos tener algún testimonio de esta presencia en donde estuvo el Comodoro Pi y también donde presentó este escrito. Quizás podamos tener la voz. Muchísimas gracias, Hernán. Gran trabajo, Hernán. Volvemos con vos en cualquier momento.